El 45% de los colombianos no devenga un salario mínimo y no puede cotizar, por ende, expertos economistas respaldan grabar las pensiones. De 10 millones de pesos en adelante, que yo creo que un salario de 10 millones de pesos no lo tiene ni siquiera el 5% de la población colombiana. Jueces y magistrados coinciden en que Colombia debe tener un sistema pensional universal. Que corresponda a toda la población y no solamente a aquellos que tienen un trabajo formal. De que los trabajadores, no por su condición de empleado, por ejemplo, por horas o de empleado, solo unos días a la semana, no tenga todo el acceso que pueden tener los trabajadores. Formalizar el empleo urge para mejorar las relaciones entre empleados y empleadores. Algunas personas hablan de algo así como 4 millones de trabajadores que están vinculados a través de falsos contratos civiles o comerciales y que materialmente son contratos de trabajo. Y esas son cifras escandalosas porque se trata de trabajadores que teniendo derecho a las garantías del Código Sustantivo del Trabajo no lo tienen. Los académicos plantean contemplar al sector de servicios como factible solución a la carencia de fuentes de empleo formales en el país.